¡Vamos y caballeros! Desde el local, la única, presentamos desde el distrito de Chavín de Pariarca, Guamaníes, Huánuco, Perú, ¡A tu encantadora, Delia, Delia Rojas! ¡Sabor, dulzura, encanto, interpretación de Delia Rojas! ¡Vamos con Perú! ¡Porque Delia Rojas es Parca, Perú! ¡Qué rico! ¡Al salir la puerta! ¡Dilo, dilo! ¡Por favor, encierra! ¡Por favor! ¡Al salir la puerta! ¡Escucha, escucha! ¡Por favor, encierra! ¡Nunca también en tu casita! ¡No te quiero, mire! ¡Ay, ay, ay! Puedes irte con quien tú quieras ¡Pero, mire, mire, mire! ¡Puiste sin quien, mi amor! ¡Vino, vino! ¡Tu amor no vale nada! ¡Ven, Delia Rojas! ¡Al salir la puerta! ¡Vino, vino! ¡Por favor, encierra! ¡Ven, Delia Rojas, por favor! ¡Al salir la puerta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por favor, encierra! ¡No! ¡No te quiero ver! ¡Vuelta a la hora! ¡Puedes irte con quien tú quieras! ¡Ven, delia! ¡Fuiste sin pie, mi amor! ¡Declaración! ¡Tu amor no vale nada! ¡Ven, Delia Rojas! ¡Al salir la puerta! ¡Encierra! ¡Y nunca vuelvas a entrar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora querida tu corazón! ¡Oye! ¡Fuerza a la hora! ¡Ay, ay, ay! ¡Para Familias Rojas! ¡Oye! ¡En Chavín de Pariarca! ¡Oye! ¡Damos, caballeros! ¡Allá vamos! ¡Guaduco, Perú! ¡Y por todo, Sudamérica! ¡Dilo, delia Rojas! ¡Tú ya es tu vida! ¡Dilo! ¡Haz lo que tú quieras! ¡Nos vamos! ¡Aguaduco! ¡Tú ya es tu vida! ¡Con los únicos de la carana! ¡Haz lo que tú quieras! ¡No, no, no! ¡Tú ya es tu vida! ¡Tú ya es tu vida! ¡Puedes verte con quien tú quieras! ¡Dilo, delia! ¡Fuiste este infiel, mi amor! ¡Tú amor no vale nada! ¡Fuera, contadora! ¡Fuera, contadora! ¡Tú ya es tu vida! ¡Fuera, contadora! Adiós para ti ¡Vamos! ¡Esa! Bailando, gozando De Juanuco, Perú De Las Rojas, tu encantadora ¡Vamos! Gobernar con musicales, los únicos de Vicarana ¡Y salud con la rubia! ¡Qué rico! ¡Qué arriba! ¡Esa! Para la viola González Para todas las cheleras Para su hija, Estela González Y nos vamos por Santa Mayo con familia Jalisco ¡Oye! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Gózalo ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Tu encantadora De Las Rojas De este departamento De Juanuco Distrito Chavite Pagana ¡Vamos arriba! ¡Unita más! Pica, 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 pica ¡Esa! ¡Oye Pikachu! ¡Ay, ay, ay! ¡Y nos vemos por 12 de Mayo! ¡Ay! ¡Sabor, sabor! ¡Qué rico! ¡Saludando a todos los cheleros y cheleras! ¡Puta, chuta! ¡Eso sí! ¡Sabor, sabor! ¡Eso sí! ¡Sabor, sabor! ¡Eso sí! ¡Sabor, sabor! ¡Ella Roja! ¡Sócame al Perú! No nos comprendemos Tú y yo Perú Siempre discutimos Vida mía ¡Ay, ay, ay! Tú ya no me quieres Como antes A la verdad, escucha Yo ya no te amo Como la primera vez Yo ya no te quiero Como la primera vez ¡Vamos a bailar! No nos comprendemos Tú y yo Mejor será Para cada cual Por nuestro camino Para familia La movida González Esther González En Acac Y nos vamos por Yungay Yungay, Acac Perú Tú para el norte Yo para el sur Claro que sí Separaos nuestros caminos Va a ser mejor ¡Qué rico! Ay, Acac Lleno Lindo Coy Sanito ¡Milo! Ay, Juan Uqueño Chico orgulloso ¡Digo, digo que escuche! Como quisiera Tener yo a mi lado ¡Ay, ay, ay! Sin embargo No nos comprendemos Sin embargo No nos comprendemos ¡Berrito! Siempre, siempre Nos peleamos Siempre, siempre Nos peleamos Remotemos Se separamos Quedamos como amigos ¡Unita más! Siempre, siempre Discutimos Siempre, siempre Nos peleamos Mejor, pero Se separamos Quedamos como amigos ¡Vamos! ¡Vamos, seguida roja! ¡Esa! Tú encantadora ¡Ay, ay, ay! Con producciones rojas ¡Producciones rojas! ¡Esa! Nos vamos a Tito María ¡Aquita más! ¡Ay, ay, ay! ¡Juanuco! ¡A vos! Con la unión ¡Pachas! ¡Oye! ¡Tingo Chico! ¡Oye! ¡Julkish! ¡Aca el Grande! ¡Aca, vamos! Y llegamos a Chamin de Pariarca ¡Arriba familia rojas! ¡Esa! ¡A vos! ¿Cómo bailan la gente de Huancayo? ¡Esa! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Riquipa! ¡Salud a todos los huancayinos! ¡Allá vamos! ¡Unito más! ¡Sabor! 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 ¡De las rojas! ¡Tú encantadora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿dónde están las chicas cheleras? A ver ¡Como tú! A ver ¿Cómo toman? ¿Cómo toman? ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! ¡Cántale al Perú! ¡Chopercito carretero! ¡Hilo! ¡Llévame, llévame lejos! ¡Pero muy lejos, por favor! ¡Siento que me vio al ser cielo! ¡Eso sí! ¡Venga ya! ¡Venga a ver! ¡Vamos a bailar en plazita, eh! ¡Chopercito carretero! ¡Chopercito carretero! ¡Escucha, escucha! ¡Llévame, llévame lejos! ¡Pero muy lejos! ¡Siento que me vio al ser cielo! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga ya! ¡Pero muy lejos! ¡Vencierto! ¡Por qué, por favor! ¡Pero muy lejos! Para todos los choperes Norte Y centro Del oriente de querido nuestro Perú ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Belito! Damas y caballeros A todos los mujeres que recorren todo el Perú ¡Ay, ay, ay! ¡Espartan a Delia Rojas! ¡Un cantadora! ¡Delia Rojas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Chofercito, carretero ¡Vilo, vino! Llévame, llévame, lejos ¡Pero bien lejos, por favor! Siento que me desespero ¡Así, así! ¡Venga ya! ¡Venga, ven! Oído a la música Me dicen que no me quede ¡Por favor, ven ya! Me cuentan que no me amas ¡Dilo, vino! ¿Para qué quieres la vida? ¡Dé, vino! ¡De sabor! ¡No, van, van, van! ¡Dí así! Ven, mi chiquillo Te necesito Estoy solito Ven, mi amor Escucha, escucha Ven, mi flaquito Te necesito Estoy solito Te necesito ¡Ay, ay, ay! ¡Bailamos y gozamos! ¡Bailando y gozando! ¡Soltega! ¡Vamos! ¡Qué rico! ¡Muy bien, pitaña! ¡Saludos! ¡Eso sí! ¿Y cómo baila? Judith Rojas Efraín Rojas Gilberto Rojas ¡Eso! ¡La familia Rojas! ¡No más! ¡Y todos mis amigos Buenosqueños que están viendo! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Vaya, Delia Rojas! ¡Tú es cantadora! ¡Vamos, Delia! ¡Moviendo así! ¡Moviendo así! ¡Moviendo así! ¡Qué rico! ¡Delia Rojas! ¡Tú es cantadora! ¡Hoy en el Salón La Única! ¡En Fuente Piedras, Perú! ¡Ay, ay, ay! ¡Oído la música! ¡Ae! ¡Qué costadito! ¡A ver, una muy bonita! ¡A ver, una más! ¡Qué rico! ¡Dino, Delia Rojas! Dentro de mi corazoncito ¡Ay, ay, ay! Tengo una copa de lloro ¡Oye! ¿Dónde voy deshustitando? Lágrimas que voy llorando Recordando las caricias de mi lindo culenlito ¡Vamos a bailar casita, eh! Donde voy deshustitando la grima que voy llorando Recordando las caricias de mi lindo culenlito ¡Pelia Rojas! ¡Pelia Rojas! ¡Qué encantador! ¡Pelia Rojas! ¡Y nos vamos por Arequipa! ¡Ay, ay, ay! ¡Juliaca! ¡Puno! ¡Oye! ¡De Zaguadero! ¡Qué rico! ¡Llegamos a Bolivia! ¡Pazo! ¡Por el norte, Ciccuy Sur! ¡Llegamos a Juliaca! ¡Llegamos a Cachi! ¡Espinar! ¡Cicuani! ¡Justo Perú! ¡Ariquipa, Juliaca y Puno! ¡Lugares de mi recuerdo! ¡Vino, vino, venia! Por donde mi condenito Me llevo madrasa ¡Llegando de Zaguadero! ¡Llegamos por el norte! ¡Vamos a bailar casita! ¡Venia Rojas! Por donde mi puneñito Me llevo madrasa ¡Llegando de Zaguadero! ¡Me juro amor eterno! ¡Ay, ay, ay! A las orillas del piticaca Un besito y un lentil Ahora me dice mi puneñito Sin tu cariño ¡Vivo ya! ¡Eso sí! A las orillas del piticaca Un besito y un lentil Ahora me dice mi puneñito Sin tu cariño ¡No vivo yo! ¡Hola! Para Ana José González Y su vida Issa González En Yucay Ángel Perú ¡Claro que sí! ¡Saluditos! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba Huaraz! ¡Chancay! ¡Llegamos por todo el Perú! Norte, centro y sur ¡Y nos vamos por Huarazcayo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Niña Roja! ¡Ruestra cantadora! ¡Esta es la única! ¡Vamos! 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 ¡Ese es suavecito! ¡Ese es pasito! ¡Ese es pasito sexual! ¡Ese es pasito sexual! ¡Te le arroja! ¡Tú encantadora! ¡Vamos! ¡Vamos moviendo! ¡Vamos bailando! ¡Vamos moviendo! ¡Qué rico! ¡Vamos! ¡Vamos, caballeros! ¡Chalona única! ¡Vale a Rojas! ¡Qué rico! ¡Fue encantadora! ¡Los únicos de la tarana! ¡Vamos! ¡Qué rico! ¡Vamos así! ¡Así! ¡Así! ¡Vamos así! ¡Así! ¡Así! ¡En el ánimo de Willy Silvestre! ¡Qué rico! ¡Nos vamos para Guanduco, Elia! ¡Guanduco, Perú! ¡Damas y caballeros! ¡Para una única! ¡Gracias! ¡Pero no! ¡Perú! ¡Tenia Rojas! ¡Chalona! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Totales! ¡Perú!